Música 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 Soy Eduardo Kasi, César y gracias a mi mamá A mi mamá, soy Tantereza y yo me he quedado 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 puyosa y yo me he quedado ¿cos he quedado? chagela abba chagela mi mamá cabra ¿co파 Стендo élo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.